Hola Melisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, cuéntanos un poquito, ya que estamos en la gala de día de muertos de la revista VOG, ¿qué tan importante es la moda para ti? ¿Te gusta? ¿Te consideras una apasionada? Fíjate que yo soy muy sencilla, pero ahorita que estoy viendo a todos sus outfits, están increíbles. Yo estoy enamorada de todo. Pasan chicas y yo digo, no manches, qué bonito. Estoy muy emocionada de estar aquí, la verdad. ¿Y tú cómo eliges el outfit que usas para los eventos? ¿Tú lo eliges? ¿Te ayuda un stylist? ¿Cómo es el proceso? Pues no, la verdad es que mi equipo siempre me ayuda. Yo pido mucha opinión, como, oye, eso está lindo, esto me queda, eso es más mi estilo, me arriesgo algo más, pero pues sí, prácticamente es con todo el equipo. En casa de Melisa, ¿cómo se celebra el Día de Muertos? Comiendo pan y chocolate caliente. No, también ponemos un altar y pues, por ejemplo, a mí me encanta maquillarme, entonces voy a hacer algo de Catrina, algo padre para tomarme fotos. Entonces, ¿entrarás a los trens estos de maquillaje padrísimos? Sí, me gusta mucho, la verdad. Yo espero que me quede igual de bonito que todas las chicas. Oye, también en una entrevista, hace justamente un año en los TikToks, nos decías que tenías ganas de entrarle a la música, ¿cómo va el proyecto? ¿Te acordaste? Ay, pues ahí va. No, ahí va, fíjate que el próximo mes tenemos proyectos padres, y pues nada, es un brinco más afuera de las redes sociales, pero pues yo estoy muy emocionada. ¿Ya tienes definido mejor el género, el proyecto, cómo lo vas a llevar? Aún no, aún no, estamos trabajando en eso. ¿Qué opinas de repente que hay actores, cantantes que dicen que los influencers no deberían de entrar a estos campos de la actuación de la música? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué opinas? No, yo pienso que la plataforma se hizo para todos, obviamente hay contenido para todo tipo de público, y pues nada, si la gente lo quiere hacer de corazón, y es algo que les gusta, animense, que no les importe lo que digan los demás. Al final del día también los cantantes y los actores llevan el brinco a las redes. Ah, no, claro, es que la plataforma es muy libre, entonces, pues nada, o sea, yo digo que se arriesguen, si los cantantes se quieren hacer creadores o los creadores cantantes, ánimo. Finalmente, esta es una pregunta de tu fandom, siempre, cuando subimos una entrevista tuya, pregúntale si tiene novio, cómo está el corazón. No, fíjense que yo estoy muy bien, gracias, y espero que ustedes también en casita estén bien. ¿O eres de las personas que prefiere esa parte, mantenerla para ello? ¿Cómo? ¿Eres de las personas que prefiere mantener esos temas, pues, para ti? Sí, ya, yo creo que conforme fue pasando el tiempo, entendí que es mejor tener como la vida privada ahí, privada. Muchas gracias, Melissa, y que sigan los éxitos. Muchas gracias, bonita noche. Bye.